El álbum de 1989, Disintegration, fue inicialmente rechazado por su sello discográfico Electra. Pensaron que con este álbum matarían la carrera de la banda. Robert Smith recuerda, Pensaron que estaba siendo deliberadamente oscuro. La canción Lullaby se inspiró en las inquietantes canciones que el padre de Robert Smith le cantaba cuando no podía dormir de niño. Siempre las inventaba, siempre había un final horrible. Eran algo así como, Duerme ahora, lindo bebé, o no te despertarás jamás. En 1989, tocaron en el estadio de Wembley, vendiendo todas sus entradas, seguido de un concierto en el BM Stadium de Nueva York, frente a 44 mil personas, 30 mil entradas vendidas en un día. Robert Smith tocó con la banda de Pots Punk, Sushi and Banshees, por allá del año del 79 al 83, aproximadamente. Eran tan diferente a lo que hacíamos con The Cure. Antes de eso, quería que fuéramos como los Boscox o Elvis Costello, los Beatles del punk. Ser un banshee realmente cambió mi actitud hacia lo que estaba haciendo. Mencionó Robert Smith. Robert Smith dijo que la música de The Cure nunca se usaría en anuncios, hasta que en 2003 la canción In Between Days fue licenciada para ser usada en un anuncio de un automóvil. En 2007, Pictures of You se utilizó en un comercial de cámaras digitales. En una ocasión que Robert Smith llevó a sus sobrinos a Aero Disney, Minnie Mouse acercó a él y le pidió un autógrafo. Mientras todos los niños miraban con absoluto asombro. Fue uno de los mejores y más inquietantes momentos de mi vida, dijo Smith. Mientras grababan el Disintegration, Rob Smith se vio abrumado por pensamientos oscuros, provocados por una combinación de depresión y el uso excesivo de LSD. Para agravar su pesimismo, dos adolescentes de un pueblo cercano se habían suicidado recientemente. Mientras escuchaban The Cure, la banda mantuvo un recorte de la historia de la noticia pegado a la pared del estudio mientras grababan. The Cure pidió a sus fans boicotear iTunes y a no comprar su EP Hypnagogic States en la tienda online. En su blog personal, Robert Smith acusó a iTunes de estafar a los fans de la banda cobrando 7.99 libras esterlinas por el EP, que contiene seis remixes de los sencillos de su disco Watery Teen Dream de 2008. Smith aparece en la primera temporada de South Park, en el episodio llamado Mecha Streisand. En un concierto de The Cure en Los Ángeles en 1986, un asistente subió al escenario y empezó a cortarse el pecho y el estómago, amenazando con apuñalarse. Robert Smith recuerda, El asunto fue bastante serio, pero quizá algunos fumaron demasiado y pensaron que era una especie de expresión artística. La policía y la seguridad del lugar se lo llevaron. Más tarde se informó que estaba bien de salud. Este hombre dijo a la policía que quería impresionar a una joven. Se encontró una nota de suicidio en su camioneta, estacionada afuera del lugar donde se llevó a cabo el concierto. Robert Smith llegó a odiar las canciones más populares y exitosas de The Cure. Durante mucho tiempo no me gustaban ciertas canciones porque pensaba, Tú tienes la culpa bastarda, me hiciste popular. En 1987, The Cure fue a Argentina. Hubo un gran caos aquella ocasión. Eso estuvo feo, recuerda a Robert Smith. Fue la única vez que me asusté mucho con The Cure, porque estábamos encerrados en un cuarto en el sótano y podíamos oler a quemado. Las sirenas sonaban. Smith ha sido el único miembro constante. Muchos músicos han pasado por The Cure. Pero solo Rob Smith ha tocado en todos los discos de la banda. El primer sencillo de The Cure, Killing an Arab, está basado en The Stranger, de Albert Camus. La gente se lo tomó mal, así que se puso una etiqueta en el sencillo que decía que la banda no era racista. El quinto disco de The Cure, The Top, fue escrito en su totalidad por Smith y toca casi todos los instrumentos. The Cure ha hecho covers a The Doors con la canción Hello I Love You y a Jimi Hendrix con Purple Haze. Durante la gira del álbum Pornography, la banda adoptó su estilo característico de pelo rebelde y lápiz labial. Eligieron el nombre de su banda usando una técnica que uno de sus héroes, David Bowie, usaba a veces para componer las letras, cortar frases y seleccionar una al azar. La que sacaron de un sombrero fue Easy Cure, parte de una letra de una canción a la que estaban trabajando. Más tarde, Rob Smith los convenció de cambiarlo a The Cure. La banda contribuyó con la canción Modern Death al soundtrack de X-Files. Lawrence, baterista y tecladista, miembro fundador de The Cure, fue despedido de la banda por problemas que padeció debido a su adicción al alcohol a finales de los años 80. Presentó una demanda que no se resolvió sino hasta 1994, donde perdió el caso. El proceso fue duro. Enfrentó a su amigo de la infancia, Smith. Años más tarde, limaron las perezas. Smith lo invitó a la banda para algunos shows en 2011, donde tocaron los tres primeros discos en su totalidad. A Rob Smith le pidieron que hiciera la banda sonora de la película de Tim Burton, el joven Manos de Tijera, pero tuvo que declinar la invitación porque estaba ocupado grabando, además de que en aquel entonces, Burton no era muy conocido. Eso sí, el personaje lleva un pelo parecido al de Rob Smith. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.